Lo que noto sobre todo respecto a la segunda B es sobre todo la intensidad. Yo creo que los futbolistas son mejores y lo que te digo, sobre todo la intensidad. Siempre es de agradecer a los compañeros de ese nivel. A mí, David, personalmente me gusta muchísimo que a Belén y a mí me ha dado a los acaso. Hombre, yo me puedo hacer una idea de si voy a jugar o no, pero nunca se sabe hasta el final, yo creo. Tuve un poco la suerte, por desgracia para ellos, de que estuvieran lesionados ellos, pero gracias a eso pude debutar de titular. Hombre, fastidiado, ¿no? Porque, joder, siempre es de agradecer que jugaran en el primer equipo, aunque haya dos por delante. Pero bueno, se vuelve con naturalidad, la verdad, porque sé que era difícil ya en segunda, porque segunda no es lo mismo que segunda B, pero bueno, al final, mira, tuve la oportunidad de ayudar. ¿Qué ha hecho tu ilusión? La verdad es que me hicieron ilusión todas, pero sobre todo la de mi padre, porque está viviendo en Islandia ahora, y yo creo que esa fue la que más me presto.